Bienvenidos a RSTV. El tema de hoy es supermercados peruanos y su contribución con el medio ambiente y la sostenibilidad. Hemos invitado a Stephanie Martin, ella es gerente de sostenibilidad de supermercados peruanos, que incluye a Plaza Bea y Ivanda. Bienvenida, ¿cómo estás? Así es, muchas gracias. Muy contenta de estar acá, de tener este espacio para compartir las acciones que tenemos de sostenibilidad. Stephanie, cuéntanos, ¿cómo tienen ustedes armada su plataforma de sostenibilidad? ¿Qué trabajos están haciendo? ¿Qué programas están ejecutando actualmente? Bueno, es una plataforma, creo yo, bastante ambiciosa. Nosotros trabajamos bajo un paraguas que le llamamos Pasión por el Planeta, que es la estrategia que engloba lo que es... Pasión por el Planeta. Pasión por el Planeta, así es. Es una empresa con mucha pasión realmente por el ambiente, por la sociedad, por la comunidad en la que nos desarrollamos. Y bajo esta estrategia tenemos diferentes frentes en los cuales... A ver, cuéntanos, a ver, ¿cuáles son los frentes que están atacando? Tenemos un frente que es ecoeficiencias, tenemos un frente que es gestión de residuos y reciclaje, un frente de colaboradores, otro de comunidad y clientes, otro de productos y proveedores y uno final que es el sistema de gestión ambiental. Entonces, bajo cada uno de esos seis frentes es que ya se desarma, ¿no? Y empezamos a definir ya de manera detallada cada una de las prácticas y programas que implementamos. ¿Y cuáles son los avances que han tenido, por ejemplo? Bueno... Por ejemplo, en ecoeficiencia, ¿no? Muchísimos. Hemos implementado, por ejemplo, las luces LED, las luminarias. Esas empezaron hace cuatro años, más o menos. Ha sido un esfuerzo bastante grande del grupo porque las tiendas nuevas ya automáticamente se utilizan luces LED, pero en las remodelaciones se han incorporado o incluso en algunas tiendas que no han sido remodeladas se ha invertido para lograrlo y eso genera unas eficiencias y unos ahorros bastante interesantes. También reducción de la huella hídrica, ¿no? Y de las emisiones, ¿no? De la huella de carbono. De carbono. Así es. Con los trabajadores, que son, me contabas, 14 mil trabajadores con que cuenta ya el grupo de supermercados peruanos que incluye Iván y Plasavia. ¿Cómo trabajas con 14 mil empleados? ¡Qué bárbaro! Es todo un reto. Es una aventura día a día y es muy interesante, ¿no? Comprometerlo, que estén satisfechos, etcétera, ¿no? Así es. Bueno, los trabajadores realmente son gente que tiene muchísimo entusiasmo. Es gente de muy buena vibra. Es un equipo joven, ¿no? Entonces hay mucha energía. Y la forma en que el área de sostenibilidad trabaja con ellos específicamente es a través de los líderes ambientales, ¿no? Entonces... Líderes ambientales. Así es. Es un proyecto que está en ejecución. Sí. Que se empezó en el 2011. Primero capacitando a algunos colaboradores en las tiendas en temas ambientales. Pero posteriormente se vio la necesidad de realmente empoderarlos, ¿no? Y darles un reconocimiento y lineamientos más claros sobre qué es lo que podrían hacer. Entonces ya se le llamó el programa de líderes ambientales que tiene sus estatutos y sus requisitos para que el colaborador pueda ser considerado como un líder ambiental. Y la idea es que sea uno por tienda y son nuestros brazos de derecho en las tiendas, ¿no? Como de tener a alguien personal ya especializado en el tema. ¿Cuántos son actualmente? Este año... ¿Desde el 2012 está funcionando líderes ambientales? Sí. Como te comentaba, se ha ido modificando el programa. Este año tenemos 95 líderes ambientales. En total desde el 2012 se han capacitado más de 200. Muy bueno. Este año son 95. Es más o menos alrededor de 40 en Lima y alrededor de 30 en provincia, porque también incorporamos a las tiendas que están en provincia. Ajá. Y tenemos contacto con ellos directo mensualmente a través de talleres que hacemos. Entonces, en Lima los juntamos a todos una vez al mes, en donde les hablamos de un tema relacionado a la sostenibilidad o algún tema específico ambiental. Si el capacita, pues, ¿no? Con una capacitación, así es. Trabajamos a veces con personal de organizaciones especializadas en temas y para que sea dinámico, para que sea interesante y porque, si bien yo soy la gerente de sostenibilidad, no soy la experta en todos los temas específicos, ¿no? Y para los líderes que son de en provincia se hace a través de teleconferencias. ¿Están trabajando con algún ONG que los desusore en esto? Trabajamos con... Este año, por ejemplo, hemos trabajado con Loop, Life Auto Plastic, ¿no? Con Conservemos por la Naturaleza, con Libélula. Entonces, así escogemos, de acuerdo al tema, organizaciones que sean realmente potentes. Claro, claro. Tu proyección a la comunidad, ¿cómo va? Yo creo que va bastante bien. Para la comunidad vemos temas como las estaciones de reciclaje. Creo que eso es algo que aporta muchísimo, no solo a cuidar el ambiente, sino a concientizar y a dar las facilidades para promover el reciclaje, ¿no? Que es un tema que a todos nos afecta. ¿Cuántas toneladas han podido ya ustedes transformar o trasladar? Bueno, este año, en lo que es Tetra Pak y Vidrio, es 30.000 kilos por cada uno, 20.000 kilos de papel y 10.000 kilos de plástico aproximadamente. 10.000 kilos de plástico. Sí, esas son las últimas cifras que tenemos, ¿no? Este proyecto lo están ejecutando juntamente con estas empresas. Este proyecto con Tetra Pak, con Coca-Cola, con Unilever, Owens, Illinois y Kimberly Clark. También tenían otro de celulares con Claro, ¿no? Con Claro, apoyamos con Claro porque les brindamos los espacios para justamente recuperar los celulares y las baterías, ¿no? Que es algo que tiene, o sea, podría ser altamente contaminante también si no tiene una buena disposición. ¿Tenían un proyecto también de bolsas ecológicas que acaban de lanzar o cuándo lo han lanzado? Bueno, las primeras bolsas ecológicas se lanzaron a fines del 2012. Ya. Pero realmente se potenció ese proyecto el año pasado porque en Plaza Bea lanzamos cerca de 140.000 bolsos reusables que ya casi todos los hemos vendido y la gente los rehusa y en Vivanda cerca de 6.000, 7.000 bolsos que también han sido bastante exitosos. ¿Y para los próximos años empiezan a colocar más? Sí. ¿Cuál es la meta? Sí. No tenemos un número definido. Más que nada nos estamos enfocando en desarrollar una estrategia para fomentar el rehuso de las bolsas, ¿no? Y disminuir el uso, el consumo de bolsas plásticas. Ese es el principal objetivo ahorita. Estefenicol, ¿crees que es el proyecto emblemático que maneja supermercados peruanos actualmente? Bueno, para el público... ¿A que te dio más cariño? No, no, no. A todos les tengo muchísimo cariño. Para el público definitivamente yo creo que son las estaciones porque es algo que es muy visible, ¿no? Que si no están, el público dice, ¿qué pasó? Porque a veces tenemos que hacerle mantenimiento, por ejemplo, y sí llama la atención. Interramente definitivamente es el programa de líderes ambientales, ¿no? Que está funcionando muy bien. Sí, es bastante exitoso ese programa. Y finalmente, Estefanny, ¿qué se viene el próximo año? Ya estamos a finales, ya se acabó el año. Sí. ¿Pero qué se viene? Y si tienes algún proyecto para... ya viene la Navidad que es un momento para compartir y que puede ser una activación bonita para el voluntariado, ¿no? Sí. Bueno, el próximo año lo que queremos hacer es... tenemos todos estos proyectos que tienen tanto potencial y el área ha ido creciendo lentamente. Y realmente queremos seguir con ellos, seguir dándoles fuerza para que sean más conocidos y para que tengan un impacto aún mayor, ¿no? Quieren consolidar tus proyectos. Totalmente. Y bueno, ahorita, por ejemplo, estamos con un piloto con el Banco de Alimentos, que es un piloto bastante pequeño, y estamos a la espera de que se pase esta ley o se modifique esta ley que se está hablando últimamente en los medios, porque lo que pasa actualmente es justamente la regulación hace que a un supermercado le sea más caro donar que botar a la basura los alimentos. Así es. Entonces, realmente estamos a la expectativa por que eso se modifique, porque creemos que podemos contribuir con muchísimos, muchísimos niños y adultos. ¿Cuándo se puede resolver este proyecto? Bueno, lo que yo estoy leyendo en los medios, ¿no? En los periódicos es que ya está en conversaciones el tema de la ley, ¿no? Entonces, eso es algo que realmente nos tiene bastante ilusionados, ojalá pase. Y el otro proyecto que justamente te traje acá para enseñarte es este álbum, El Perú Mayor y Maravilloso, que se lanzó a inicios de año, ¿no? Y es una... ¡Ah, qué lindo! Es un cambio climático. Exactamente. Se lanzó, perdón, a fines del año pasado, con motivo de la COP, y estuvo hasta inicios de este año. Y la idea es justamente que los niños, junto con los padres, puedan aprender. Es una herramienta bastante lúdica, bastante interactiva. ¿Cómo está la distribución? ¿Cómo es la distribución de este...? Tenemos aproximadamente 20.000 álbumes en Lima. Lamentablemente no hemos podido lanzarlo en provincia. Ojalá, si volvemos a hacer el ejercicio, podamos llegar a todo el país. En el próximo año. Y lo que estamos haciendo esta vez es... Lo acabamos de relanzar esta semana, junto con el paquete de figuritas ya completo. Ajá. ¿No? Entonces, la idea es que haya una seguridad absoluta de que van a completar el álbum, ¿no? Porque es como una mini enciclopedia, ¿no? Realmente es un esfuerzo maravilloso que se hizo con... Y está con alianza con el Ministerio del Ambiente de la Comunicación Alemana. Exactamente. Entonces, es algo que también... ¿Hay posibilidad de replicarlo este año? El año que viene, perdón. Lo acabamos de... Bueno, lo acabamos de relanzar. Ya. Ahorita tenemos 20.000 unidades aproximadamente en las tiendas. Y la idea es ver el próximo año. No quisiéramos hacer uno igual, pero ver la posibilidad de hacer algo también en esas líneas que sea educativo, ¿no? Claro. Oye, Estefani, te agradezco mucho la entrevista. No se ha dado el tiempo. Quisiera seguir hablando contigo, pues ya se acabó. No, encantada. Más bien, gracias a ti por el tiempo que me estás dando. Y ojalá que puedas regresar por acá sin contarte de otras cosas que estamos haciendo. Sí, otros temas. Sí, así es. Muchas gracias. Ha sido Estefani Martens, gerente de Sostenibilidad de Supermercados Peruanos. Ya regresamos.